El equipo de protección civil, Poli-Guanta, Bomberos Marinos y la SODI Anzuategui fueron algunas de las instituciones que participaron en el simulacro de desalojo por sismo. Más de 8.362 personas han sido desalojadas en este simulacro de sismo por Anzuategui 2019 y por supuesto nuestro municipio de Guanta desarrollando esta gran actividad como punto de partida acompañado de todas las instituciones públicas de nuestra jurisdicción, C.I. Mamá Rosa, Colegio Bolivariano Sandalio Gómez, Liceo Bolivariano Manuel Reyes Bravo, todos los planteles educativos, Bolivariana de Puertos, Alcaldía del municipio de Guanta, el Poder Popular, todas las personas que se han sumado a esta tarea preventiva de conciencia de nuestro pueblo ante una situación de desastre. Hemos hecho hoy un simulacro, simulacro de desalojo por sismo Anzuategui 2019 en todo el territorio del estado de Anzuategui, en cada uno de sus 21 municipios. El estado de Anzuategui se ve afectado por la falla del Pilar, por la falla de la Tortuga y por la falla de Urica. Normalmente cuando ocurren este tipo de sismos, de movimientos telúricos, el estado se ve afectado. Ahora bien, nosotros esto lo hacemos en el marco de este plan, pero también para instruir y adiestrar a toda nuestra población, porque este tipo de evento no avisa. Asimismo, el mandatario municipal agradeció a los funcionarios de seguridad por la labor realizada. Agradecer a la participación de todos los organismos de seguridad de nuestro estado, de nuestro municipio, porque muestran la capacidad técnica, la capacidad profesional que tiene cada uno de estos seres humanos para salvar la vida de nuestros habitantes. Protección civil, el gabinete de seguridad de nuestra jurisdicción, es la mano amiga del pueblo guanteño, y queda demostrado en cada una de estas actividades para el desarrollo y concientización preventiva de cada uno de los habitantes que habitan acá en nuestro municipio de Guanta. En ese sentido, el alcalde de Guanta expresó que Protección Civil se encuentra alerta ante cualquier circunstancia que se pueda presentar en la jurisdicción. En la Cámara, William Hernández y quien reporta para ustedes, Yael Escudero, Óptica Nacional.